Muy contento de la posibilidad de acompañarlo a los emprendedores, a que concreten sus sueños, porque nosotros también les hemos acompañado en cuanto a la asistencia técnica, digamos, entonces ahora poder materializar esa idea a través de un microcrédito, digamos, porque va a ser aplicado al emprendimiento, nosotros nos da una felicidad enorme, estamos muy contentos de poder ayudar al emprendimiento en todos los aspectos, porque nosotros sentimos que además de acompañarlo en la asistencia técnica podemos fortalecer con un microcrédito, sentimos que hacemos un combo completo. ¿Cuántos son los beneficiados específicamente en lo que es esta entrega de microcréditos y de qué parte de la provincia, de la ciudad? Nosotros estamos entregando cerca de 20 créditos este mes, pero hoy hicimos venir de forma simbólica 5, como para poder visibilizar ese emprendimiento, tenemos en la ocasión de hoy una barbería, una carpintería, rubro alimenticio, una chica de sublimación, así que tenemos rubros variados, hoy estamos entregando 5 créditos a esos emprendimientos. En materia económica, ¿se puede conocer el número de cuántos van a recibir los beneficiarios? ¿Y cómo va a ser el tema de la devolución? Nosotros en cuanto a la cantidad, protección en cantidad, no lo hacemos porque no es que nosotros trabajamos con un cupo, sino que nosotros vamos detectando a aquellos emprendedores que necesitan y que realmente pueden hacerse cargo de un microcrédito en todo aspecto, tenemos que ir viendo eso como para estar seguros a la hora de hacer una entrega de este tipo. Así que la idea es contar con esta herramienta y acompañar a los emprendedores a los que vayan necesitando. Además, nosotros como agencia articulamos con cámaras empresariales, articulamos con otras instituciones, con municipios que son nuestro aliado estratégico. Entonces, ellos son los que por ahí nos van en trabajo en conjunto, nos van mandando y nosotros vamos haciendo la evaluación. No es que nosotros como agencia salimos a buscar, ni tampoco somos una entidad financiera. Entonces, no podemos pronosticar porque es, si suponte, te digo, apóstoles no requiere dos por mes, a veces no nos manda, ellos van viendo, digamos, la necesidad y nosotros vamos evaluando. Teniendo en cuenta tu llegada a DEMI en el comienzo de 2022, ¿se puede hablar ya a esta altura del año de un balance de lo trabajado, más allá de que faltan algunos meses para cerrarlo? Sí, más vale, el balance es realmente positivo. Yo recién contaba lo que es experiencia del cliente nomás, que es la tercera edición, o sea que hubo ediciones antes que yo llegue y la demanda esta vez fue la máxima alcanzada y, bueno, nos están requiriendo lanzar una nueva edición, que va a ser la primera vez que vamos a tener dos ediciones en un mismo año, debido a que muchas empresas se quedaron afuera y entonces en todos esos aspectos, digamos, son señales positivas que nos marcan que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, más allá de este programa, al que recién hacías hincapié, digo, ¿cuántos programas tiene, bueno, en carpeta a DEMI y, bueno, proyecciones también a trabajar para lo que va a ser el 2023? Sí, nosotros, digamos, hay programas que son de Nación, que tienen que ver con PAC de empresas y también financiamiento de Nación, así que hay varios ejes de trabajo que nosotros, va a depender de las políticas nacionales también un poco, pero en cuanto a nuestra actividad propia, siempre el acompañamiento a las empresas, el acompañamiento a los emprendedores, el acompañamiento a los comercios, a las instituciones también, porque nosotros hemos colaborado en lo que es el trabajo interno de logístico de instituciones con no finalidad de lucro, digamos, o sea que hay articulación sana. Así que tenemos varios programas en carpeta, digamos, también experiencia, estamos replicando la experiencia de clientes de acá de Posada, replicándole en Iguazú, que es adaptada al turismo, estamos lanzando el primer congreso de innovación turística también allá en Puerto Iguazú. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa, de ganas, digamos, de seguir trabajando y le invitamos a todos los emprendedores que se acerquen, que nosotros estamos 100% a disposición como para darle una mano. Bueno, entonces, es importante conocer a qué se debe, bueno, la iniciativa esta de replicar diferentes programas con los que son respaldados por ADEMI. Bueno, tiene que ver más que nada con ordenar el trabajo institucional, digamos, o sea, poder replicar programas, digamos, y estandarizar procesos, es una de las claves que en mi gestión, digamos, al menos yo lo quiero dar como para que cada uno dentro del equipo tenga un rol asignado. Obviamente que después tenemos toda la flexibilidad y adaptarnos, digamos, como te decía, a programas que vienen de Nación o a requerimientos que son a demanda a través de las cámaras, a través de las universidades. No tengo que olvidar que ADEMI, digamos, tiene la función principal de poder articular el sector público, el sector privado y el conocimiento para que tengan acceso a la innovación, a la tecnología. Entonces, en ese marco, obviamente, hay trabajos que son a medidas, digamos, y que tenemos que poner manos a la obra y que son a demanda, digamos. Pero, bueno, lo que tenga que ver con los ejes de gestión es algo que nosotros buscamos siempre estandarizar por una cuestión de proceso administrativo. Bueno, uno imagina que a futuro, bueno, la impronta seguirá acompañando diferentes programas, diferentes emprendimientos, tanto en Posadas como en la provincia de Misiones también. Sí, es una de las características que siempre tuvo ADEMI, que no lo quiero perder ese ADN, de que se entienda que ADEMI es una herramienta para el emprendedor, es una herramienta para poder abrirle un poco la cabeza, más que nada, también un poco, nosotros trabajamos mucho con las empresas en lo que son PAC, digamos, de empresas que son asistencias profesionales, técnicas y también articulación con los profesionales a través de la empresa. Pero nosotros hacemos por ahí una mirada especial a los pequeños emprendedores que necesitan una mano y que nos pueden pagar una asesoría. Entonces ahí, cuando piensen en querer dar ese salto de calidad, que piensen en nosotros, que nosotros vamos a estar para ayudarlos.